Música 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 Vamos a terminar la ronda Toda la cabeza y todo a ella Un momento Un momento ¿Y eso? Tía, me está quitando algo, tío Ah, esto Para, 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 para Escai, cúbreme Cúbrete, cúbreme Tengo un detector ¿Está pitando? Detecto algo Buenas, tío Esa es gente, es gente, es gente Tranquilo, solo vengo A llevar a un sitio mejor Vengo a haceros la conversión Vuelolo, vuelolo Vuelolo Vuelolo, vuelolo Convertido a aloplitismo Vuelolo, vuelolo Vuelolo, vuelolo Vuelolo, vuelolo Vuelolo, vuelolo La gente no se convierte Que mancha Pues en duros dedos, rohé've Pero que, que saldrá Pues la siguiente Vuelolo, vuelolo Vuelolo, vuelolo Ah, 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 ah Fegизdo la edad natural Primero, a anyways, eh, ah, 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 ah